En el relato aquí de Números capítulo 12, es posible ver cuánta diferencia puede hacer un líder cuando está conectado con aquel que es el más grande de todos los líderes, Dios. No oculta absolutamente nada y expone claramente el error de María y Aarón. No es que Dios deseaba publicar sus errores de manera abierta, pública, sino demostrar que incluso los líderes son susceptibles a cometer errores. El primer versículo de este capítulo expone explícitamente la acusación de María y Aarón. Moisés tomó una esposa cusita, dijeron. De hecho, lo que los dos pretendían es que se aclara en el siguiente versículo. Después de la acusación pretextual viene la pregunta, ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? En palabras sencillas, ¿No nos ve Dios como líderes del mismo modo que a Moisés? ¿No habla el Señor también a través de nosotros? La envidia es un sentimiento terrible que puede apoderarse fácilmente de un ser humano. Este sentimiento es capaz de destruir a quien lo alimenta como su objetivo o víctima. En Proverbios se habla de esto como el veneno. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Dios impide inmediatamente, no permitiendo que el sentimiento alimentado por estos dos líderes floreciera. La acción inmediata de Dios al ocasionar lepra a María fue una forma de mostrar que los actos irreflexivos siempre traen consecuencias. Obsérvese que Dios actúa con los líderes de una manera diferente. Invita a María y a Arón a presentarse ante él. María contra el lepra y una mezcla de desesperación se apodera del ambiente. Recuerda que la envidia es un sentimiento que perjudica tanto a quien la alimenta como también a su víctima. María sintió en su propia piel el mal proveniente de la envidia. Los Proverbios afirman que el corazón apacible es vida para la carne, pero que la envidia es carcoma para los huesos. Nada describe mejor la situación de la hermana de Moisés. Lo extraordinario es que cuando el pecador reconoce su pecado y clama por ayuda, Dios en su amor responde inmediatamente. En esta historia, Moisés el blanco de la envidia ajena intercede por sus hermanos y Dios cura a María. ¿Saben cuál es el mejor remedio para la envidia? El egocentrismo y el afán de grandeza. El remedio es Dios. Santiago nos da una pista. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con este espíritu y con esta necesidad vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a percibir para que no seamos dominados por sentimientos de envidia o de grandeza. Ayúdanos a reconocernos siempre deudores, a depender de Ti, a vivir amando a Dios y amando al prójimo. Concedela y suple cada necesidad personal, pero sobre todo, danos la victoria sobre la envidia con un espíritu altruista, con Jesús siempre en el corazón. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén.